Ahora es a corte Estamos en la calle, pero todavía no hemos llegado Venga, el culo está parado 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 para agregarte la cara que tiene que llevarlo aquí agregarte la cara grande un poquito de frente y ahora un poquito de frente un poquito de frente bueno 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 hay que ganar la hora 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 veniente bueno bueno hay que ganar la hora ya hay que ganar la hora la hora congold un poquito más 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 para que no te vaya a la mantele que viene entrando ahora valiente entrando ahora pero antes entrando ¡Vamos! 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 ¡Noli! ¡Vamos! ¡Vin entrando a la derecha! ¡Vamos! ¡Vin entrando a la derecha! 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 Ahí, ahí, con el son, con el son, valiente. Seguimos a la derecha y atrás. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, Noli. Sigue, Noli. Sigue, Noli. Bueno, bueno, bueno. Bueno, sigue un poquito más. Un poquito más, Noli. Fue. Fue. Poco a poco. La ha pegado hasta la puerta. Ahí lo tiene, eh. No te olvides, eh. Poco a pa un globo, eh. La ha pegado, cabrón. El momento bueno de final. ¡A la derecha, no lo haremos! ¡A la derecha! ¡A la derecha, no lo haremos! 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 Vamos a darle el puntito a nosotros, valientes. Eso es. Sí, sí, valientes. Más cosas por ustedes. Más cosas por ustedes. Adelante. Adajo con ellos. Gracias.